Soy Michelle McDonnell Cabrera, representante del municipio de Tecomán, el lugar más fértil de Colima, el rincón más antiguo de mi estado. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a las faldas de este majestuoso árbol, adornado con 10 limones, que representan los 10 municipios de nuestro país. Los santos apadrinaron a la feria de mi estado, el día de todos los santos colimenses bautizaron, cada año eligen su reina entre sus 10 municipios, concursan las más bonitas, todas de buenos principios. Agua de coco, tuba y limón, en la feria de Colima siempre encuentran diversión. Rayas y mares, rincón alfajor, pueblo de amigos sinceros que te dan su corazón. Resumen su artesanía, elogian su exposición, le reconocen su ingenio, se ganan la admiración. Imagínense la magnitud de cuando en la pelea de sus gallos y en su brava charrería. Agua de coco, tuba y limón, en la feria de Colima siempre encuentran diversión. Rayas y mares, rincón alfajor. Estamos a las puertas de la casa de nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria. Colima es muy conocido también por su piedra lista, amigos y forasteros todo el año se deslizan. A mi feria de los santos varios estados la admiran, la baña en extensos mares, los volcanes la vigilan. Agua de coco, tuba y limón, en la feria de Colima siempre encuentran diversión. Aquí me tienen, dando todo de mí. Tecomán está presente y bien representado. Suelta toda esa alegría, ven, aquí eres el invitado, es la feria de Colima. Quien gane, quien sea la heredera del trono de Adriana, hará un excelente papel para representar a Colima. Suelta toda esa alegría, ven, fue apapullante la nota cultural, la nota de desarrollo que Tecomán Feria de Todos Santos, nuestra fiesta por tradición.